Música 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 A coca arul, ese no va al cuere de verejo La searemos, ay, e indes, yurut, bucaburire A robia guise, ay, cuando tan busco ese corazón A ne por este, a un guapa, yere, y cosere, y cobe La searemos, ay, ay, es como hino, que no hay llave De esa gana, y pijare, pa, acere, sa, un botú Y bala, y cuando, el de jabo, y yara, te Y a ne mora, y ju, pa, y potas, y ba, y un mille Música Música